Gracias mi Gaby, efectivamente seguimos celebrando a las mujeres y la Dirección de Cultura del Municipio de Guayaquil está desarrollando una actividad que se denomina Mujeres en Esencia cuyo objetivo es el de empoderar a las mujeres y también hacerles un justo reconocimiento por ello nos vamos a enlazar con nuestra compañera Andrea Camacho que nos tiene toda la información y nos la va a ampliar Hola Andredita, siendo las 12 horas con 7 minutos, te saludamos Buenos días compañeros en el estudio y amigos televidentes primero para comenzar quiero desearle un feliz día a todas las mujeres que ven Esta es tu casa y bueno, el día de hoy yo he venido hasta los exteriores de la Biblioteca Municipal de Guayaquil justamente por el lado de la calle 10 de Agosto porque acá la Dirección de Cultura ha colocado carretas que están con libros y con rosas justamente como un detalle para conmemorar a las mujeres en este día tan especial la campaña se llama Mujeres en Esencia y para conocer qué es lo que están realizando aquí voy a conversar justamente con Helen Constante y es la Directora de Cultura del Municipio de Guayaquil Helen, coméntenos qué es lo que están realizando el día de hoy acá Sí, mira, estamos hoy feliz 8 de marzo festejando a la mujer, homenajeando a la mujer estamos en una campaña que la Dirección de Cultura de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil la ha llamado Mujeres en Esencia este tiene la finalidad de crear una concientización especial en la mujer para que sepan el rol que tiene tan importante en la ciudadanía estamos entregando rosas con un mensaje especial positivo para darle fuerza para seguir adelante y no solamente rosas, tenemos libros, libros dedicados para la mujer poemarios, libros en el que se resalta realmente la esencia de la mujer totalmente gratis, es decir, todas las mujeres que pasen por aquí todas las tardes estaremos ahí cuanta mujer pase por aquí le vamos a regalar aproximadamente 1.500 rosas tenemos para ellas y sé que este no es el único punto que han colocado en la ciudad por favor, Helen, coméntenos dónde más están específicamente por supuesto, estamos en el Parque Seminario alrededor de nuestra biblioteca municipal, por la plaza de la administración y en la calle Panamá puntos estratégicos donde queremos abarcar más mujeres para homenajearlas porque es importante que entregar este tipo de libros justamente a las mujeres sí, para que ellas sepan lo valiosas que son para que somos, que somos y que tenemos todo el mundo por delante y que tenemos que empoderarnos lo suficiente para conquistarlo justamente eso es lo que se busca que a través de las letras las mujeres logremos empoderarnos como saben van a estar acá en este punto hasta las 2 de la tarde si usted quiere su libro, si usted quiere su camiseta, quiere una rosa pueden ir por acá, también están en calle Panamá en distintos puntos de la ciudad como una manera de homenajear justamente a las mujeres acá yo ya tengo mi libro, mi rosa este se lo voy a llevar a Jackie Gaete que es nuestra presentadora se lo voy a llevar también para que ella se sume a esta importante iniciativa de la Dirección de Cultura del Municipio de Guayaquí amigos televidentes, esta es la información que les puedo traer continuamos con ustedes en el estudio